Gracias al Centro de Estudiantes y a los patrocinadores, al Grobler, Cuello Negro y a las cuartas también. Voy a... bueno, tengo calculado... usé un conversor de minutos, o sea, de palabras a minutos y espero cumplir exactamente con el tiempo. Así que, me dicen cualquier cosa. Bueno, soy profe de Conti, como dicen mis alumnos, pero jugaré a hacer ciencia política, razón por la cual lo que voy a hacer aquí tiene cierto riesgo. Estoy sentado al lado y siendo juzgado por una de las politólogas más importantes de este país. Y voy a partir señalando que estamos ante un proceso de trayectoria inédita, diría, casi única en el mundo, considerando que hay solo 25 casos contados desde 1904 en que democracias con más de 5 años de antigüedad han discutido las condiciones para crear una nueva constitución y han tenido relativo éxito en ello. Y es que la discusión sobre estas reglas, definitivamente, se hace no en un momento de revolución, al menos entendido en el sentido jurídico del término, como la completa ineficacia del ordenamiento jurídico actual. Baste ver, por ejemplo, a los tribunales declarando cientos de detenciones como ilegales, a la Fiscalía haciendo parte de su trabajo, ya que a algunos carabineros, por ejemplo, en prisión preventiva, aunque aún falte mucho por hacer, obviamente, sino que estamos en un momento de tensión institucional provocada por una movilización social intensa. Es literalmente la articulación de una voluntad constituyente empujada principalmente por el ejercicio del derecho a la protesta social, combinación precisa entre el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. El desafío es mayor, como diría Domingo Loera, pues se trata de lograr justo equilibrio entre el recurso a la institucionalidad vigente y a la verdadera habilitación constituyente. ¿Qué es, sin embargo, habilitación constituyente? Bueno, no es otra cosa que la creación de un espacio institucional para que eso que bizarramente llamamos como el titular del poder constituyente originario se articule a través de reglas. Es evidente que esas reglas institucionales no excluyen el extramuros de la institucionalidad, como el ejercicio del poder en la calle, pero permiten dar alguna idea de cómo se puede canalizar el desacuerdo acerca de cómo construir un nuevo pacto social. En días recientes, y si uno mira esa jauría de opiniones en que se ha transformado Twitter, al menos en mi línea de tiempo, la sospecha y el escepticismo han cuestionado y puesto de cabeza a la propuesta de reforma constitucional que hoy en día está puesta sobre la mesa y que rápidamente debería tramitarse en el Congreso. Lo que voy a hacer aquí, y a contrario del pesimismo que podríamos dejar para tiempos mejores, como dijo Eduardo Galeano en algún momento sombrío de la modernidad, es presentar la mejor versión de aquello o de lo que salió de esta mesa técnica, en especial de aquello que se relaciona con las reglas sobre la elección del órgano constituyente y su funcionamiento. Así que ahora me voy a poner un poquito técnico. Porque es de lo que sé hablar, ¿no? Y de lo que no sé hablar es mejor callar. Para comenzar diré que la teoría del poder constituyente, la teoría entre comillas, del poder constituyente originario confunde más que ordena la discusión. Si uno sigue a Antonio Negri, que ha servido como lectura de bolsillo de varios en la primera línea, el poder constituyente originario no puede estar sujeto a limitación jurídica alguna. De manera casi poética, en su libro Insurgencias, Negri supone que cualquier intento por darle forma al poder constituyente es una negación del mismo. A pesar de que esta idea es particularmente atractiva, si uno supone que, al menos en la democracia, el pueblo es el único titular del poder constituyente originario, no tiene mucho sustento correlato en las prácticas democráticas, salvo en algunos escritos de Rousseau sobre la necesidad de que la democracia directa debía darse cara a cara en pequeñas repúblicas. De modo que cualquier cesión de voluntad democrática a un representante era una pérdida de libertad. Como ideal normativo, sin embargo, la teoría del poder constituyente originario sigue teniendo fuerza como ideal regulativo. Es decir, como un principio que supone que cualquier institución que elaboremos para dar forma a la voluntad constituyente debe respetar la idea de que el pueblo es el titular y que el órgano constituyente es sólo eso, un órgano representativo que tiene como mandato único proponer un texto de nueva constitución. La teoría del poder constituyente es, entonces, el intento de elaborar formas de dar a este fenómeno que no sabemos cómo llamarle aún, si el octubre rojo o qué sé yo, de modo que renuncie a ser pura fuerza, a ser pura fuerza destructora con la potencia de poner en tensión la actual voluntad constituyente y pasar a ser un verdadero poder articulador de la voluntad constituyente. Para ser poder, en otras palabras, la fuerza debe renunciar a ser fuerza y avanzar hacia alguna forma colectiva de entender que eso cuente como la voluntad de quienes formamos esta comunidad. Dicho en otras palabras, a diferencia de Fernando Atria, quien en una reciente columna señaló que lo que irrumpió el 18 de octubre fue el poder constituyente originario, yo creo que lo que pasó ahí fue la irrupción de una fuerza que comenzó a desplegarse y que aún no sabemos cómo va a terminar, como dijo el profesor Baza. Como dice el mismo Atria en otro de sus trabajos, el poder constituyente sólo se puede comprender desde lo constituido o, dicho de otra manera, que la excepción supone la normalidad, ya que la excepción debe su carácter de tal a la manera en que ella es interpretada en la normalidad que sigue, y lo peor, si es que sigue y no llegan los militares antes o no hay un terremoto o una catástrofe climática. Sólo desde lo futuramente constituido podremos decir si lo que irrumpió el 18 de octubre fue verdaderamente una voluntad constituyente, con poder para construir algo nuevo. Lo que debemos preguntarnos ahora es si acaso el camino que abrió el acuerdo y la propuesta de reforma que lo implementa abre un camino para que la fuerza social que hoy irrumpe, llena de demandas sin una forma concreta todavía, más allá de que la mesa de unidad social sea la fuerza social articulada más relevante, es susceptible de ser recorrida por una fuerza que aspira a ser constituyente y que para ello en algún momento, como ya dije, debe dejar de ser pura fuerza. Y ello depende en gran medida de que las reglas sobre las elecciones constituyentes permitan construir un camino en que la fuerza social se pueda convertir en poder constituyente y así retirarse y ser constituido. Después de avanzar en estas ideas, me quiero centrar en el acuerdo y en la propuesta de reforma presentada, de la que hay varias cuestiones que yo, y estoy seguro que Claudia, habríamos redactado de manera diferente. Sin embargo, se trataba de una comisión técnica, sin la legitimidad democrática directa y que a través de decisiones adoptadas por unanimidad, intentó darle viabilidad al acuerdo, mientras los partidos, sobre todo los más reaccionarios, por no nombrarlo, presionaban para quitarle el carácter técnico e imprimirle un sentido peyorativamente político, como una comisión compuesta por intereses meramente partisanos o facciosos. Dicho eso, hay varias críticas que solo voy a enunciar para después intentar hacer una reconstrucción medio navideña del acuerdo o de la propuesta, aplicando el principio de caridad argumentativa, que no es otra cosa que el esfuerzo por comprender al máximo las palabras y pensamientos de otros cuando los interpretamos en una forma que optimice el acuerdo entre las partes, para decirlo en palabras de Donald Davidson, por ejemplo. Es justamente este principio el que nos permitirá, creo yo, ver la propuesta de reforma en su mejor versión para poder sujetarla a escrutinio crítico y proponer las mejoras que sea necesario hacer. Vamos por parte. Partiré diciendo que la propuesta de reforma supone un paso más en el itinerario constituyente a pesar de que no avanza mucho más de lo que ya hacía el acuerdo. Es un paso pequeño, pero no por ello, menos relevante. En tanto, mesa técnica, quedó claro que sin la voluntad política de los partidos no se podía avanzar mucho, quedando abierta la discusión legislativa de cualquier iniciativa que suponga ser un proceso constituyente radicalmente comprometido con la inclusión y la participación, sobre todo de los grupos desaventajados. Hay una gran cantidad de cuestiones que requieren un proceso constituyente realmente inclusivo y que suponen ampliar la participación y que son, además, cuestiones que van a tratar en el próximo panel sobre participación. Lo que quiero hacer aquí es simplemente una interpretación de la propuesta para saber si acaso el pueblo, esa radical contingencia que llamamos pueblo, que incluye a Patti Maldonado, a Carol Dance y a Artés, si al que tenía contacto con Kim Jong-un, puede reconocer en este proceso algo que le permita ser un mecanismo que articule su voluntad. Hay que recordar que la Comisión Técnica adoptó sus acuerdos por unanimidad, me imagino no queriendo sobrepasar en un centímetro el mandato por el cual, o para el cual, fueron seleccionados por los partidos. A través de esta medida, que supuestamente ilustraba su carácter de Comisión Técnica, la derecha logró tener paridad, a pesar de tener una representación parlamentaria menor. Sin embargo, todo esto debe verse a través del quórum de reforma constitucional de los dos tercios, que es el único que puede abrir el proceso de desvestir el ropaje de la actual Constitución y permitir su reemplazo por una nueva. Otra opción es destruir por completo lo que queda de institucionalidad, pero no sé si esa sea la mejor idea para armar una discusión abierta y radicalmente comprometida, por lo menos con un ánimo de conversar con el que piensa distinto. Quizás lo más relevante de la propuesta de reforma sea la concreción de un itinerario constituyente con fechas fijas, cuestión que nos permite ir pensando en el movido 2020 que se nos viene. Además, quisiera destacar que se logró permitir a los dirigentes sindicales, vecinales y gremiales ser candidatos a la constituyente, que constituya un avance significativo, terminando por lo menos parcialmente con la idea pinochetista o guzmaniana de que los políticos y su politiquería debían dedicarse a lo suyo y no a otras cosas, ni gremiales ni vecinales. Sin embargo, el punto principal en que ganaron las fuerzas progresistas, creo yo, fue deferir las discusiones principales sobre la convención al poder legislativo. Inicialmente, la derecha había propuesto que todas las normas que rigieran, escuchen bien las formas en que se van a hacer los plebiscitos y la elección de convencionales, ese enorme medio freak, siguieran las normas vigentes a diciembre de 2019. O sea, cuando se eligieran los convencionales, iba a regir la ley electoral actual, aunque la elección fuera en octubre de 2020. Y este convenio logró, o esta propuesta logró extender esa fecha hasta junio del 2020. Por lo tanto, tenemos seis meses para hacer otra reforma que pueda generar estos mecanismos de inclusión y hacer una asamblea constituyente más ciudadana. Eso saca la presión de una comisión técnica, con toda la crisis de la razón técnica y experta a la que está sujeta, y la pone en el terreno político, donde hoy en día la calle y estos foros tienen una magnitud como nunca antes vista en la historia política reciente. Como confesó el desbordismo, peronismo y bañismo en una entrevista el miércoles pasado, nos estamos haciendo un araquiri, si no hacemos cambios ahora, nosotros en seis, siete meses más va a haber dos millones de personas en la calle de nuevo. Creo que los meses que vienen son los más relevantes en ese sentido. En torno a las reglas sobre elección de los miembros del órgano constituyente, diré cosas muy breves, partiendo por las ya repetidas frases de primera clase de introducción a la ciencia política de que no hay sistema electoral perfecto, de que todo depende del objetivo que queramos lograr y de que todos los sistemas electorales alteran de alguna manera la fórmula una persona, un voto, incluso los sistemas proporcionales. Por tanto, incluso entre los sistemas más o menos proporcionales, siempre hay un detalle de las reglas que supone hacerse cargo de qué es lo que queremos ver sentado o representado en esta supuesta foto del pueblo chileno que queremos sacar para esta gran sobremesa constituyente. Eso está todavía en veremos. En cualquier caso, la propuesta de la Comisión propone aplicar el artículo 189 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que supone un redistritaje de acuerdo a la población del último censo. La idea supone, ciertamente, tratar de corregir los casos más graves de sobre o subrepresentación que se dieron en la última elección parlamentaria. El caso más grosero, diría yo, el caso del Distrito 4 de Atacama, que elige cinco escaños, pese a tener menos habitantes que el Distrito 2 de Tarapacá, que elige solo tres escaños, y que los Distritos 16, 25, 18 y 22, que eligen cuatro escaños cada uno. Ellos han despertado suspicacias, decían si acaso este redistritaje supone favorecer a ciertos partidos, por ejemplo, a aquellos que firmaron el acuerdo del 15N, o para qué nos vamos a mentir a la derecha, quien es generalmente la favorecida con el gerrymandering o el dibujo de distritos chilensis. Más allá de las sospechas, creo que se trata de algo importante, que supone solucionar un distritaje que ni siquiera está hecho para dar a territorios olvidados el poder de evitar su exclusión, como lo explica el ejemplo que mencioné. Por otra parte, si bien ello podría solucionarse de manera radical con un sistema electoral con listas nacionales y cerradas en que todos los votos vayan a la misma urna, creo que es importante tratar de mejorar la representatividad de los distritos, resguardando ciertos mínimos y máximos, y, ojo, más allá del cálculo electoral. Quizás la parte más problemática de la propuesta de reforma y que ha despertado nuestra capacidad sofisticada de detectar trampas en los acuerdos durante los últimos 30 años, está en el inciso final del artículo 142 de la propuesta de reforma, que señala que si la cuestión planteada a la ciudadanía, ya que estoy citando, en el plebiscito ratificatorio fue rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Algunos han querido ver aquí la resolución, la resurrección de la tesis Alamand, von Bayer y compañía que levantaron la misma mañana después de celebrado el Acuerdo del 15N. Ello supondría un desconocimiento de un plebiscito de entrada que decide echar a andar formalmente el proceso constituyente para dejar atrás la Constitución de Pinochet y crear una nueva. Ya que ello implicaría negar que el pueblo ya se manifestó por tirar a la basura la Constitución del dictador. Sin embargo, y aquí estoy diciendo realismo político rudo, no me parece una concesión tan terrible. Mal que mal, la Constitución de Pinochet quedará políticamente muerta en abril del próximo año, si todo sale bien, aunque quedará vigente como un conglomerado de reglas sobre la creación de otras reglas. Políticamente muerta, pero jurídicamente vigente como conglomerado de reglas. Especialmente de aquellas que van a regular la elección de delegados o convencionales constituyentes. Y para allá hay que empujar, al menos, como señala el propio desbordismo. Primero, si queda políticamente muerta, no hay ninguna triquiñuela jurídica, leguleyada o tinterillada que pueda revivir políticamente la Constitución de 1980. eso no lo va a responder el derecho, lo va a responder la calle, un dólar a 900 provocado por la incertidumbre económica después del año de trabajo de la Convención o una intervención del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU que declare a Chile como un Estado fallido. Sin embargo, y más importante aún, si después de armar todo el tinglado de dos plebiscitos y de una elección ojalá paritaria y radicalmente inclusiva con grupos desaventajados, con sufragio obligatorio, etcétera, no aprobamos la propuesta de texto que nazca de ahí, entonces es mejor que cerremos por fuera. Es una suerte de one shot para decir un anglicismo medio latero, pero que nos deja ver la responsabilidad histórica que tenemos por delante. Salvo en torno al número de delegados constituyentes y al quórum de aprobación de las normas, los dos tercios, no hay nada en la propuesta de la mesa de unidad social, fíjense lo que voy a decir, que no pueda lograrse a través de reformas constitucionales o de la ley electoral antes de junio de 2020, que es el plazo para hacer tales modificaciones en la propuesta de reforma. Peor aún, varias de las cuestiones que propone la mesa de unidad social, al menos en el texto que yo leí, en la última versión, son menos radicales, fíjense, que las que están vigentes en otras mociones parlamentarias, por ejemplo, en materia de financiamiento electoral, en donde proponen, por ejemplo, financiamiento basal para todas las candidaturas, pero sin prohibición de financiamiento privado, mientras que hay propuestas dando vueltas para sólo permitir un avisaje estatal igualitario, que creo es lo que corresponde en este caso. Por otra parte, existen otras cuestiones que hay que decidir una vez que tengamos cierta claridad, por ejemplo, los escaños reservados, cuyo número depende de la conformación de un padrón indígena separado del que ignoramos su composición hasta que no abramos la inscripción de ese padrón especial. Proponer un 15% de escaños reservados, como lo hace unidad social, no se hace cargo de la libertad de los propios indígenas o incluso de su capacidad de diseñar estrategias en base a cálculos electorales, porque ellos quizás no podrían ir en la lista nacional como los cálculos electorales que hacen todas las fuerzas políticas, para incorporarse en el padrón nacional y no en el indígena. Por otra parte, en cuanto a las candidaturas independientes, la mesa de unidad social propone que en cada distrito se puedan formar comités ciudadanos que solo deben reunir el 0,5% de las firmas equivalentes a los votos en la última elección parlamentaria en el mismo distrito, cuestión que, si bien no comparto, por los riesgos de fragmentación que ello implica, y ya sabemos, son todas cuestiones que se pueden discutir hasta junio de 2020. Así que muchas gracias y Feliz Navidad y lo digo en serio. Gracias, profesor Codú. A continuación, expone Claudia Geis-Bendersky. Ella es integrante de la Comisión Técnica por una nueva constitución, doctora en Ciencia Política de la New School for Social Research de Estados Unidos, Master of Arts en Ciencia Política de la Columbia University de Estados Unidos, es periodista de la Universidad de Chile y es jefa de la carrera de Ciencia Política en esa misma casa de estudio. Bueno, primero, hay hartos asientos desocupados por si las personas que están paradas en la entrada se quieren sentar. Quedan un montón de asientos disponibles por ahí y por acá. Quiero primero agradecer la invitación al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile, a su presidenta Camila Roble y especialmente a los estudiantes Alejandro Flores y Pablo Jiménez por su amabilidad. También a la Facultad de Derecho, a la Prodecana Yanira Zúñiga, al director de Escuela Sebastián Ríos, a las asistentes y los asistentes, a los funcionarios y funcionarios que han hecho posible que estemos hoy aquí. Muchas gracias, creo que este es un foro muy importante y que muchas personas están incluso fuera de Valdivia siguiendo por streaming y yo creo que son muy relevantes las cosas que estamos discutiendo aquí. También quiero agradecerle especialmente a Alberto Codú por haber contado lo que hicimos en la Comisión Técnica porque lo que yo preparé no es lo que hicimos en la Comisión Técnica y me imagino que eso es algo que tiene interés y podemos dejarlo para la discusión en las preguntas. La Comisión Técnica fue un grupo de 14 personas como contaba Alberto con 7 personas de derecha y 7 personas de centro-izquierda representantes de los partidos para tratar de operacionalizar el acuerdo del 15 de noviembre y convertirlo en una reforma constitucional, darle forma jurídica. Estuvimos 13 días, todo el día sesionando, fue muy intenso el trabajo en la Comisión. La mayoría de las discusiones que tuvimos están en la página web del Senado en tvsenado.cl son un poco aburrías pero si les interesa las pueden seguir y encantada de contarles lo que sea de interés de, bueno, tuve la suerte de participar, yo participé en representación del Partido Revolución Democrática. Quería en esta presentación hablar de tres cosas. Primero, ¿por qué creo que necesitamos corregir las reglas electorales de la Ley 18.700 para la Convención Constitucional? Esta mesa, este panel es sobre eso, sobre la forma de elegir a los representantes que van a hacer la Constitución y quería partir con una palabra sobre eso. Segundo, hablar de mi percepción de que la Constitución del 80 ha agudizado un fenómeno que como decía Jaime Bas antes es un fenómeno mundial de pérdida de capacidad de la política para contener las fuerzas del capital y particularmente de los capitales transnacionales y los capitales financieros. La política hoy día es mucho más débil de lo que fue en el pasado en términos generales y en todo el mundo. Y tercero, hablar de algunos problemas de la representación política en Chile y de cómo los últimos años han debilitado mucho la traducción democrática de las preferencias de la ciudadanía a la esfera de las tomas de decisiones o lo que Guillermo O'Donnell llamaba la accountability vertical la dimensión de representación de las instituciones. Entonces, sobre el primer punto el tema de el primer punto es que necesitamos mayor inclusión de actores en la elaboración constitucional. Hoy día tenemos una coyuntura que yo creo que entrelaza dos procesos que son distintos por lo menos analíticamente distintos pero que están vinculados. Por un lado deshacernos de la constitución del 80 y por otro lado construir un nuevo pacto político. Son dos cosas que están relacionadas pero que no son exactamente lo mismo. Y en ese tema creo que el procedimiento electoral tiene que hacerse cargo de la necesidad de inclusión por la exclusión que hemos tenido en nuestro sistema político históricamente y especialmente en las últimas décadas. La inclusión el nivel de representatividad que tenga la asamblea constituyente o convención constitucional como se va a llamar en la papeleta tiene que ser al menos más inclusiva por supuesto uno podría plantearse ideales de representación perfecta descriptiva hay una autora que se llama Hannah Pitkin que habla de cuatro dimensiones de la representación la representación sustantiva la representación de ideas la representación descriptiva en que la asamblea se parece a la gente la representación simbólica me falta una pero es muy es complejo el fenómeno de la representación política pero yo creo que al menos podemos plantear que tiene que ser más inclusiva que el sistema de representación política que tenemos para el congreso eso es como un punto de partida y esto tiene que ver no solamente con el problema de la representatividad que yo mencioné con Pitkin sino con una concepción de la libertad distinta a la concepción de libertad que está presente en la constitución del 80 las instituciones que tenemos hoy día y que derivan de la concepción neoliberal que está impresa en la constitución del 80 proponen una noción de la libertad que la reduce a la autonomía individual para actuar privadamente en la forma que cada uno quiera lo que se ha llamado a veces la libertad negativa la libertad como no impedimento bueno Hannah Arendt en un libro del año 63 distinguió entre lo que ella llamaba liberación y lo que ella llamaba libertad y la liberación la primera es una condición para la segunda la liberación es una condición para la libertad pero no es el contenido de la libertad una vez que uno se libera de un yugo opresor entonces puede darle contenido a esa libertad ganada Hannah Arendt decía que la liberación puede darse bajo cualquier régimen político siempre que permita deshacerse del que está monopolizando el poder del opresor en cambio la libertad que es esta segunda etapa solamente puede existir en una república con ciudadanía activa con ciudadanos que participan en las decisiones colectivas que defienden sus derechos y que fiscalizan a sus gobernantes la libertad como ausencia de opresión que resulta de la liberación de esta primera etapa nos deja en condiciones de elegir nos deja en condiciones de emprender nos deja en condiciones de ir donde cada uno estime conveniente pero no nos constituye como comunidad política yo creo que el pacto del 15 de noviembre el pacto de los partidos políticos abrió una puerta a la liberación a esa primera etapa a liberarse de un yugo opresor que es la constitución del 80 pero la libertad republicana que describe Arant depende de lo que se ha llamado el pacto complementario depende realmente de lo que no discutió la comisión técnica y que es el nivel de inclusión y de representatividad que pueda alcanzar la convención constitucional mi segundo punto sobre la pérdida de la relevancia de la política se refiere un poco a cosas que ya mencionó Jaime en su presentación la constitución del 80 yo la veo como un enclave autoritario Manuel Antonio Garretón habló de los enclaves autoritarios y yo creo que la constitución sigue siendo hoy a pesar de los esfuerzos de la reforma del 89 y de la reforma del 2005 sigue siendo un enclave autoritario y creo que ese enclave le ha hecho un profundo daño a la democracia representativa ha desprestigiado la política porque la política ha perdido en gran medida la capacidad de generar cambio social que es uno de los objetivos de la política pero al mismo tiempo hay que reconocer que el retroceso democrático no es solamente un problema de Chile es como un problema de nuestra época esta pérdida de la capacidad de la política no se reduce al problema de la constitución del 80 cuando uno habla así como a nivel global y en realidad cuando se habla de global en realidad la mayoría de los autores se refieren especialmente a Estados Unidos y Europa o sea que este análisis global en realidad es eurocéntrico uno puede ver que se produjo una época como dorada de la democracia socialdemócrata los llamados 30 años dorados que fueron los 30 gloriosos años del capitalismo el boom de la posguerra desde el final de la segunda guerra mundial en el año 45 hasta la crisis del petróleo en el año 73 que es cuando se dispara el neoliberalismo y lo que se produjo en esos 30 años dorados fue una reducción de la desigualdad en Europa la época de oro de los estados de bienestar las políticas redistributivas donde parecía que la política tenía la capacidad de frenar la fuerza concentradora del capital y producir redistribución hoy día estamos en un escenario opuesto hay un aumento creciente de la desigualdad en el mundo hay muchos autores particularmente economistas que han apuntado a este problema como Joseph Stiglitz Hayun Chang que estuvo el año pasado en Chile no, este año estuvo hace poco en Chile un economista coreano Paul Krugman Thomas Piketty escribió ese libro que se llama El Capital en el siglo XXI que es un libro así de gordo y que fue bestseller o sea, muchísima gente compró un libro de economía que además era un libro bien raro porque tenía referencias a la literatura y en ese libro Piketty puso una fórmula que decía R mayor que G R mayor que G significa que el retorno del capital o sea, las ganancias por el capital son mayores que el crecimiento económico global o sea, los dueños del capital ganan más que lo que crece la economía en conjunto y fue muy chistoso porque empezaron a aparecer poleras que decían R mayor que G la gente andaba en la calle con poleras que decían R mayor que G y bueno y en ese libro Piketty habla de de este fenómeno de que los retornos de capital son mayores que el crecimiento económico con datos de 30 países en el curso de 300 años o sea, es un volumen de investigación empírica bastante grande y lo que dice al final Piketty es que eso afecta al crecimiento económico o sea, hay como una contradicción interna como decía Marx mucho antes por eso que se llama el capital en el siglo XXI como el capital de Marx en el siglo XIX que decía que el capitalismo contiene el germen de su autodestrucción bueno, Piketty más o menos dice algo parecido ¿verdad? y contradice con eso la premisa de la economía neoclásica que supone que en realidad la distribución de la riqueza es secundaria al crecimiento y que lo importante es que los países crezcan y que en economías maduras es decir en economías desarrolladas la desigualdad naturalmente va a tender a reducirse como si eso que pasó en la posguerra fuera un desenlace natural de un capitalismo maduro que en el fondo en vez de llevar a agudizar la concentración de la riqueza y la desigualdad lleva a moderar la desigualdad bueno después de la caída del muro de Berlín muchos hablaron de que ya había triunfado la democracia liberal Juan Lins el autor español experto en autoritarismo y democracia habló de la consolidación democrática dijo que la democracia hoy día era the only game in town eso se puso súper famoso entre los cientistas políticos todos hablan del only game in town la única opción disponible es la democracia Francis Fukuyama hizo su famosa tesis del fin de la historia y surgió una especie de euforia del triunfo de este capitalismo bueno digamos que iba a tender a moderar la desigualdad pero esa euforia dio paso a un muy marcado pesimismo y hoy día se está hablando de la crisis de la democracia en la era del neoliberalismo con un paralelo con las crisis políticas de los años 20 y 30 o sea del germen del surgimiento del nazismo del fascismo italiano la caída de la república de Weimar y las crisis de la democracia parlamentaria que antecedieron a los totalismos europeos en el contexto de esa hipótesis pesimista de este efecto destructor de la democracia que tiene el neoliberalismo hay un autor que se llama Colin Crouch que acuñó el concepto de post-democracia suena medio raro y además que los post son siempre como medio sospechosos todo es post-moderno post- no sé qué post-económico post-material bueno pero les voy a contar de qué se trata esta idea de la post-democracia de Crouch él dijo que la post-democracia es la incapacidad del poder político democrático de limitar el poder económico de los capitales transnacionales eso es como en resumen lo que significa post-democracia para Crouch y la democracia tiene un muy fuerte componente antipolítico entonces a diferencia de los 30 gloriosos años de la socialdemocracia europea lo que dice Crouch es que el poder político hoy día en la era del neoliberalismo ha perdido la capacidad de domesticar y de limitar el poder económico el poder económico en esta nueva fase porque para Crouch se trata de un periodo histórico hay otros esto es una enorme literatura que hay sobre post-democracia y otros autores lo ven no como un periodo histórico sino como una categoría analítica etcétera pero él dice que es un momento histórico donde el poder económico ha subsumido al poder político ha controlado completamente al poder político y él identifica tres causas de la post-democracia dice que la post-democracia surge básicamente por tres cosas primero lo que él llama la firma global fantasma the phantom firm es como así como un fantasma recorre Europa bueno ahora el fantasma es la firma global y por qué fantasma porque la firma global no tiene sede no tiene la oficina en un país no está regida por una legislación nacional se mueve en función de donde le conviene donde las normas laborales la hacen más más eficiente le produce más utilidades se mueve donde los impuestos están más bajos y si en algún momento la regulación política le dice a la firma mire usted va a tener que cumplir con esta regulación laboral o con estas normas medioambientales la firma dice perfecto yo me voy agarro mis cositas me llevo a mi gente y me traslado a otro país que no me esté poniendo problema y eso significa que un estado y hay ejemplos concretos en el caso de Perú por ejemplo de firmas que simplemente le torcieron la mano a la decisión democrática de un país porque era demasiado costoso para el estado perder la presencia de esa firma en el país y por lo tanto la política no es capaz de ponerle las reglas a las firmas transnacionales porque algunas de estas firmas son más ricas que el país completo son más ricas que el estado entonces el estado queda muy débil frente a la firma un segundo factor de la postdemocracia según Crouch es el declive de los partidos de masa y de la clase trabajadora como grupo esa idea de los trabajadores de overol organizados todos juntos que se ven todos los días que almuerzan en la cafetería de la fábrica ya no existe ahora el trabajador es el autoempleado de Uber o de es el trabajador que se explota a sí mismo no necesita una firma explotadora y por lo tanto es mucho más difícil organizarse como grupo a la clase trabajadora y en tercer lugar habla del surgimiento y el distanciamiento de una élite gobernante de la constitución de esta clase política como desvinculada de la sociedad eso lo hemos visto mucho y lo ha discutido mucho la ciencia social en Chile a partir de los informes del PNUD y de muchos otros trabajos sobre este enorme distanciamiento que hay entre las élites tomadoras de decisión las élites políticas las élites económicas pero también las élites sociales y el grueso de la ciudadanía la firma la ciudadanía entonces no tiene fuerza para controlar a la firma fantasma y la firma puede imponer sus intereses a limitaciones laborales o ambientales como decía antes y de esta manera la globalización económica y particularmente la globalización financiera es como una causa principal de la postdemocracia y genera cambios en el papel de la política que implican no solamente reducir el poder político de cada ciudadano sino reducir el poder político del sistema político en su conjunto no solamente que nosotros tenemos menos poder para influir y como si el poder lo tuvieran los políticos ni siquiera los políticos tienen el poder todo el poder político es más débil frente al poder económico y entonces la ciudadanía pasa a ser concebida como una capacidad de agencia o sea la ciudadanía que en los gloriosos 30 en la época gloriosa esta de la democracia de los estados de bienestar era una capacidad de agencia activa ahora la ciudadanía ya no tiene esa connotación de agencia activa y es más bien una ciudadanía de cliente una ciudadanía de consumidor un cliente que elige el candidato que más le gusta de manera pasiva Pierre Rosambalón habla de la desconfianza en las instituciones que lleva a establecer mecanismos de control y obstrucción del poder en un libro que se llama la contrademocracia dice el pueblo hoy día más que como agente actúa como poder de control como mecanismo de freno como mecanismo de obstrucción o poder de veto pero esto genera lo que Rosambalón llama una democracia impolítica y habla de la era de la impolítica el ciudadano elector es reemplazado por el ciudadano controlador el ciudadano no está realmente eligiendo está simplemente frenando tiene un poder de obstrucción más que de agencia y aquí tengo una cita textual de Rosambalón él dice el ciudadano se ha transformado en un consumidor político cada vez más exigente renunciando tácitamente a ser productor asociado del mundo común entonces la gente dice no me gusta ningún candidato no voto por nadie no está siendo agente de su destino y de la decisión política paradójicamente entonces mientras hoy día la democracia abarca más países que nunca a partir de la tercera ola de las democratizaciones que describió Huntington a partir del fin de las dictaduras militares de los socialismos reales bueno a pesar de esa expansión de la democracia se ha producido una oligarquización de la decisión política que retrotrae a momentos no democráticos previos a este fenómeno democratizador y entonces aunque formalmente persiste la democracia el poder político se ha transferido desde el electorado mediado por partido a pequeñas élites económicas y políticas y entonces seguimos teniendo las instituciones formales de la democracia pero el poder político sustantivo se ha concentrado y ha sido monopolizado por estas élites Chantal Mouffe dice que no es sólo el valor democrático de la soberanía popular el que se debilita sino es también el principio liberal fundamental del pluralismo y la limitación del poder los que se debilitan con este fenómeno Chile yo creo que fue un precursor de la postdemocracia gracias a la constitución del 80 y a los cerrojos como los llama Atria incluyendo el binominal las leyes orgánicas constitucionales bueno después el rol del tribunal constitucional yo creo que lo que ocurrió en el año 90 podríamos decir que no fue una transición a la democracia sino que fue una transición directamente de la dictadura a la postdemocracia nos saltamos la democracia y pasamos a constituir lo que Pablo Ruiz le llama la república neoliberal o lo que Carlos Unéus describe como una democracia semisoberana con enclaves autoritarios diseñados para reducir el poder de la política democrática o sea tenemos como una postdemocracia reforzada y además de alguna manera catalizada por las instituciones y con esto paso a mi tercer punto me quedan 5 minutos estoy súper bien mi tercer punto es lo que muchos autores han llamado la crisis de la representación en Chile hay un artículo de Juan Pablo Luna en el Journal of Democracy que se llama crisis de representación en Chile donde usa las categorías de Guillermo Donnell estas categorías de la accountability vertical y la accountability horizontal que son súper famosas en ciencia política aquí son la mayoría abogados así que quizá no las conocen tanto pero la idea es que la accountability horizontal es como la limitación del poder son como instituciones que se limitan unas a otras en cambio la accountability vertical es la responsabilidad de los gobernantes frente a los gobernados es como el principio democrático de la soberanía popular y las democracias liberales se supone que se mueven en esos dos ejes son responsables entre instituciones porque por ejemplo el presidente no puede hacer la ley sin el congreso y existen restricciones horizontales al poder pero también es responsable ante la ciudadanía de manera vertical y lo que dice Luna al contrario de lo que O'Donnell llamó la democracia delegativa que es la democracia que horada la accountability vertical perdón horada la accountability horizontal en nombre de la representación popular Luna en ese artículo dice que en Chile hemos tenido el fenómeno inverso hemos tenido un fuerte accountability horizontal muchos checks and balances entre instituciones la contraloría funciona bien etcétera pero muy débil accountability vertical y ese débil accountability vertical significa en la práctica que las preferencias de la gente no se traducen en decisiones políticas a través del proceso democrático y lo que dice Luna es que eso puede ser tan peligroso como lo contrario y yo creo que el estallido que estamos viendo hoy es producto de ese bloqueo a la decisión política de la ciudadanía este bloqueo a la accountability vertical Levitsky y Ziblatt también escribieron un libro que se convirtió en bestseller de la ciencia política no son muchos los libros de ciencia política que son bestseller pero ellos escribieron uno que se llama Cómo mueren las democracias y también hablan de Chile en ese libro describiendo a la constitución del 80 como un catalizador del proceso de degradación democrática en Chile por este bloqueo de la decisión ciudadana este bloqueo democrático en el fondo y entonces el resultado y con esto termino es que tenemos en Chile una democracia semisoberana de dos niveles por un lado porque somos parte de la postdemocracia del fenómeno del neoliberalismo de la firma fantasma que afecta al mundo pero por otro lado tenemos una postdemocracia reforzada por el entramado institucional por la constitución del 80 que distorsiona la representación política al menos desde la transición a la democracia y el neoliberalismo como organización básicamente económico está en la causa como hemos visto de la postdemocracia y la postdemocracia está de alguna manera en la causa de los fenómenos populistas la destrucción de los partidos políticos estas ideas de encarnación mesiánica de la soberanía popular que se caracterizan por separar una élite corrupta malvada perversa y un pueblo puro bueno y yo que he estado participando en bastantes cabildos me encuentro mucho con ese discurso la ciudadanía quiere esto el pueblo de Chile pide esto en cambio los políticos malos corruptos y ahí cuando me dicen eso yo siempre cito a los prisioneros con esa canción que dice ¿por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien si son tan imbéciles como los pobres? y les digo si empiezan a hurgar un poco más en este pueblo bueno y sano y bien intencionado seguramente se van a encontrar con que la gente que dice representar los intereses del pueblo no es tan claro qué es lo que representa quién representa al pueblo existe el pueblo quieren todos los millones de personas que están marchando en las calles lo mismo sabemos más o menos lo que la gente no quiere la gente no quiere seguir con este nivel de desprotección la gente no quiere por supuesto que se violen sus derechos humanos su derecho a la protesta etcétera pero es mucho más fácil decir lo que uno no quiere que decir qué es lo que uno quiere con qué se reemplaza y para proponer políticas no ha existido cuando uno ve la experiencia comparada ningún otro mecanismo que garantice el pluralismo y que garantice la democracia más que la coordinación del mundo social con los partidos políticos los países donde han desaparecido los partidos políticos y el mundo social ha pretendido reemplazar el trabajo de los partidos políticos lo que tenemos son cosas como el gremialismo que es lo que le gustaba a Jaime Guzmán lo que tenemos es la política de la impolítica que describe Rosán Balón y tenemos intereses particulares que se arrogan la representación del conjunto grupos de interés que dicen hablar por todo el pueblo y yo creo que eso es muy peligroso para Chile y creo que estamos en una coyuntura donde eso es una amenaza real para la política chilena entonces aunque el panorama es bastante desolador quiero concluir ahora sí con tres puntos primero creo que lo que necesitamos es construir claras identidades partidarias que han sido desdibujadas por la política del consenso neoliberal de las últimas décadas que los partidos propongan opciones políticas distintas y distinguibles entre sí segundo revivir el carácter ideológico y programático de los partidos políticos yo estoy diciendo hay que salvar a los partidos y hay que tratar de reconectarlo con la ciudadanía y con la sociedad civil y tercero creo que es importante avanzar hacia la construcción de un sistema de representación política que sea verdaderamente representativo hemos tenido un sistema cuando la derecha dice no es que la representación es muy importante salvemos el sistema representativo lo que ellos están defendiendo es un sistema que no representa lo que ellos llaman un sistema representativo es un sistema que ha sobre representado a la derecha por 30 años eso no es la defensa de la representación política esa es la defensa de privilegios ganados por la fuerza que nos han soltado en estos 30 años entonces yo creo que hay que reivindicar el valor de la representación política pero de un sistema que sea verdaderamente representativo y en el caso chileno eso significa fortalecer este debilitado eje vertical eje democrático de la representación política y eso pasa yo creo en esta coyuntura por refundar el pacto político por establecer una nueva constitución con criterios de representación sustantiva es decir con la representación política de ideas intereses valores ideología pero también con criterios de representación descriptiva donde la convención constitucional se parezca más a la gente eso muchas gracias gracias profesora Geis vamos a tener ahora unos minutos también para que puedan hacerle preguntas a nuestros expositores así que quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano y el micrófono irá a ustedes hola quería hacerle dos preguntas al profesor Alberto la primera es al principio de su presentación dijo que habían pocos ejemplos de procesos exitosos preguntar cómo se determina el éxito de un proceso constituyente a que deberíamos estar atentos y cuánto tiempo deberíamos darle a una constitución para poder hacer esa evaluación de resultados la segunda pregunta es le había escuchado previamente decir que tenemos que dialogar con todos porque todos vivimos aquí no es cierto y que en ese sentido había habido un grupo de jóvenes del partido republicano que lo habían invitado a hablar de nueva constitución preguntarle cómo le fue más preguntas y luego respondemos en bloque hola mi pregunta va para Claudia relativo al concepto de postdemocracia yo lo entendí quizás me perdí como la incapacidad del Estado o del pueblo para ponerle reglas a quienes detentan una gran concentración o gran cantidad de poder económico y yo quería ver su opinión respecto de ese concepto a contrario censo incapacidad del Estado al revés debería ser como la capacidad que podría tener un individuo una persona jurídica o una gran empresa para poder quizás trasladar sus capitales o moverse de forma libre es decir que el Estado no tenga tanto poder como para interferir en las decisiones que tenga eso por un lado se puede ver como una libertad claro si uno lo ve desde esa óptica puede ser algo muy negativo pero otras consecuencias que acarrean ese tipo de elementos es también no solo la libertad que puede tener una gran empresa creo yo sino que también la libertad que podemos tener nosotros como personas que si quizás no estamos de acuerdo quizás con un régimen poder migrar a otro país poder trasladarnos cada vez con mayor libertad las tasas aéreas por ejemplo en Chile cada vez son más baratas por lo que bueno básicamente eso las consecuencias que tiene también uno podría ver que es una incapacidad lo que dije anteriormente incapacidad del Estado por poder controlar al individuo de que no se vaya del país tenerlo amarrado y que que deja eso que pensar al concepto de la libertad de las personas otra pregunta la pregunta gracias Claudia y Alberto para cualquiera de los dos o para los dos si gustan esto de la post política o la post democracia por otro lado en la exposición anterior vimos una insinuación de que hay que reivindicar también al Congreso un Congreso realmente representativo surge acá inevitablemente nos lleva también a cuestionarnos como ciertas en una democracia de muy baja intensidad como la que hemos tenido que en esa democracia de poca intensidad muchas veces depositamos nuestras esperanzas o en los jueces o en el derecho internacional pero me imagino que reivindicando un nuevo parlamento otras expresiones representativas vamos a esperar que estos criterios para la convivencia colectiva emanen de otra parte no solo del derecho internacional y no solo de la dictaminación de los jueces o del poder judicial entonces ¿qué ven ustedes como tensiones o caminos a pensar a afrontar respecto a nuestra vinculación con el derecho internacional? porque siento que le hemos dado mucho peso porque es como la esperanza en una democracia inmóvil pero una democracia más móvil probablemente vamos a tener que empezar a repensar nuestra relación con el derecho internacional y probablemente repensar también nuestra estructura entre Chile y Latinoamérica en fin otro tipo de Chantal Mouffe algo dice sobre su teoría sobre bloques el pluriverso etcétera pero me gustaría ver que si ustedes han pensado algo al respecto o si nos pueden entregar alguna recomendación sobre cómo empezar a meditar sobre estas cuestiones que van a ser acuciantes en el proceso constituyente gracias allá atrás hay una pregunta igual hola la verdad es que tengo no es una duda es cómo creen que realmente se hace para fortalecer los partidos políticos porque en lo personal no tengo confianza en la gente que forma parte de los partidos políticos independiente de que yo tenga una visión crítica o política porque todo lo que hacemos es política pero cómo se hace realmente en lo concreto para fortalecer esto porque realmente hay una desconfianza absoluta de todos los partidos que supuestamente nos representan como base de la sociedad bien por aquí al medio había una pregunta si hay si pueden pasar el micrófono si esto está un poco conectado con la pregunta anterior de hecho básicamente partiendo desde el punto que lo que estalla hoy día no es algo que estalle recién en octubre sino que se viene trabajando desde hace mucho tiempo 2006 distintas movilizaciones sociales que incluso en su paso hacia la politización se encontraron con los muros de la constitución actual entonces en ese sentido nosotros comprendiendo la constitución como una unidad política específica una unidad social específica que también establece sus propios márgenes a los cuales nosotros estamos imposibilitados de entrar en su mayoría no sé si lo que está expresado acá detrás de eso detrás de este estallido es una interpelación a esta misma unidad política de cómo no es capaz de cumplir sus mismas promesas o si es que efectivamente detrás de eso está un ánimo enorme de esta sociedad por autorrepresentarse por ser parte de ese espacio político porque si nosotros analizamos y vemos cómo han ido avanzando a los movimientos sociales hoy día estos mismos movimientos sociales movimientos por la educación por la salud y los que se nombraban también en la presentación de Jaime Baza quedan chicos con este estallido quedan muy chicos con este estallido y pareciera ser que lo que se está demandando detrás de esto es más inclusión y algunos lo dicen más inclusión en el mercado o que se mejoren un poco estas mismas formas entonces tenemos dos cuestiones o es una interpelación política hacia la política o una interpretación o una interpelación mercantil de participación en la unidad política que se había formado dentro de esta constitución es para los dos bien ahora sí la última pregunta bueno luego atrás hay una y ya bueno vamos cerrando luego las preguntas bueno primero que todo gracias por la exposición de ambos profesores la verdad es que la primera pregunta dirigida al profesor Codú y que tiene que ver precisamente con la redacción del artículo 142 inciso final y que tiene que ver con el plebiscito de salida y la consulta es si usted encuentra que es contraproducente haber legislado haber incorporado ese inciso final si es que en realidad el resultado del plebiscito del mes de abril es precisamente que la gente quiere una nueva constitución y en caso de que lo estime contraproducente o que no debió haberse legislado sobre ese punto cuál es la vía de salida que usted plantea porque algo hizo relación a que no sé si quedaríamos nuevamente en un caos y la segunda pregunta en realidad podría ir dirigido a ambos expositores y tiene que ver con la diferenciación que se hace en cuanto a los integrantes de la convención mixta y de la convención constituyente hay una diferencia en el número de los integrantes y la verdad es que me gustaría saber cuál es la razón más allá de una razón de norma de establecer una diferenciación en el número porque al parecer me da la sensación de que buscan incluir a propósito de la convención mixta un mayor número de parlamentarios que ingresen a esta discusión son esas dos las preguntas gracias podemos responder ya para luego pasar al coffee break si a alguien le queda alguna duda van a estar ellos en el coffee break ahí le pueden encontrar y preguntar yo quiero para digo si vamos como 8 entonces no vamos a contestar si seguimos claro ¿puedo hacer otra ronda? si podemos hacer otra ronda después o en el coffee si que ya yo voy a hacer muy rápido ya voy a tratar de hacer muy rápido ya primero no acción republicana no no quisieron no sé me invitaron y después nunca encontraron un lugar pero yo dije que feliz iba pero no no pasó nada el éxito de las constituciones bueno algunos dicen que el éxito de las constituciones se mide por la estabilidad es decir por los años de duración por la vigencia jurídica de un texto constitucional y si uno lo tuviera que decir un promedio desde el año 45 hasta ahora son 19 años los que duran más o menos las constituciones pero yo diría bueno esa no es la mejor manera de decir si una constitución es exitosa o no y eso en parte se explica quizás por los quórum dificultosos de reforma constitucional por esta lógica guzmaniana de dejar escrito en piedra lo que uno plasma en el texto constitucional y eso tiene hay una serie de incentivos benignos o perversos en torno a esa cuestión a los que no me voy a referir aquí pero yo no sé si en resumen la estabilidad sea la mejor manera de decir si una constitución es exitosa pero yo diría que los casos de exitosos son aquellos que dan lugar a legitimidad de ejercicio son casos en que lo que sale de la constitución es capaz de generar un sentimiento de que lo que sale de ahí esto es muy etéreo pero sirve o supone una adecuada manera de procesar el conflicto político eso creo yo que es la mejor manera de no es muy no sé cuáles serán los indicadores me imagino que la ciencia política tiene varios indicadores con los que se puede medir eso el conflicto que es una cuestión una de las cuestiones la sociología o la politología del conflicto es bien interesante y eso no sé si se mide por la cantidad de permisos que se pidieron para protestar en la intendencia de los ríos en los últimos 10 años no sé si eso se mide por los grados de conflictividad laboral en un bienio etcétera hay varios estudios en ese sentido yo creo que miden más o menos lo micro lo macro pero yo creo que la legitimidad de ejercicio es una mejor manera de ver eso vinculación con el derecho internacional sí es una media pregunta sobre todo tomando en cuenta de que vamos a discutir una constitución después de lo que se ha denominado es la primera constitución a nivel mundial que va a discutir un nuevo texto o el primer caso de un país que va a discutir un nuevo texto constitucional después de la emergencia climática que es por definición un problema transnacional lo que contamina un país los efectos de la contaminación producida en una fuente terminan en el mundo entero cruzan fronteras la contaminación de los ríos la contaminación del aire el efecto invernadero etcétera etcétera no hay una contaminación que sea que esté sujeta a los límites de un estado yo creo que es interesante discutir eso y es interesante como también dijo Jaime hacerse cargo de los tratados internacionales en algún sentido relevante del término por el hecho de que si bien nada de lo que vayamos a discutir no puede ser restringido por un tratado internacional eso no implica que después nos debamos hacer cargo de las consecuencias jurídicas ante la comunidad internacional de lo que nosotros hagamos a nivel doméstico o nacional pero creo que es súper relevante esa mirada la mirada transnacional e internacional sobre todo de los conflictos actuales sobre todo de lo que dijo Claudia de la movilidad del capital pero también la movilidad de los desastres y de las catástrofes climáticas después bueno varias preguntas sobre el 142 inciso final te voy a dejar las otras sobre ciencia política 142 inciso final bueno yo la habría redactado distinto obviamente yo diría que es una infeliz redacción pero yo diría que en el plebiscito de abril de ser exitoso va a quedar una constitución como yo ya dije políticamente muerta pero jurídicamente vigente no como constitución es decir no como una decisión fundamental sino que va a quedar jurídicamente vigente como un conglomerado de reglas institucionales en virtud de las cuales vamos a decidir como vamos a elegir la constituyente y es problemático por una cuestión también de detalle por el tema de los calendarios en abril vamos a decidir este plebiscito y recién en junio es el plazo para definir los detalles de las reglas sobre la elección de octubre del 2020 eso tiene el riesgo de que nos pase lo que pasó en el Brexit de que votamos en un plebiscito sin que haya claridad de cuáles son las reglas que se siguen o las consecuencias institucionales que se siguen de votar o de optar por un mecanismo u otro y eso es peligroso me encantaría que antes de abril estuvieran esas reglas pero dudo que de la negociación política haya alguna rapidez en ese sentido así que va a haber un grado de incertidumbre al menos entre abril y junio que va a ser no menor es decir si optamos por una convención constitucional como tal por una asamblea constituyente lo que hay que hacer definitivamente es el estado de resistencia al que invitó Jaime o al o sea hacerse cargo de la invitación que hizo Desbordes ¿no? de que si no sale la gente a la calle la clase política no va a reaccionar de los partidos políticos te la dejo a ti porque esa es una súper buena pregunta la pregunta que yo me hago y eso es súper potente y esto sin que yo la comparta pero estamos ante un modo de hacer política a través de partidos políticos que se agotó y esa pregunta yo creo que no estamos preparados para responderla todavía y si estamos en una transición o una nueva forma de hacer política no sé me cuesta pero es una yo creo que es la pregunta del milenio y cada yo hace dos meses pensaba que todavía se podía reflotar a los partidos pero cada capildo que voy es una es una es todo una un desastre y eso es es una media pregunta yo creo que es la pregunta que tenemos que abordar y lo último sobre la convención constitucional mixta ¿no? esa pregunta yo creo que también ahí voy a hacer una crítica a la propuesta que la convención constitucional mixta esté compuesta por 172 personas de los cuales 86 son parlamentarios 86 parlamentarios de 198 senadores y diputados en total que son representan el 43,4% del congreso pleno es decir el 43,4% del congreso pleno va a estar durante un año viendo cuestiones legislativas y viendo cuestiones constituyentes lo único que tiene es estar eximido de asistir a las salas o a las sesiones en comisión pero sin embargo puede seguir operando en ambas partes lo que es raro es que yo no sé de partida si van a haber 86 candidatos porque hay un incentivo perverso el partido político que salga más votado en la cifra repartidora con la que se van a elegir los miembros parlamentarios de la convención constitucional mixta supone que si yo soy el partido más votado voy a ser el partido que más va a dejar votado el congreso es como raro el incentivo y ahí yo diría que hay un problema de diseño que es mayor o sea que es grave yo diría que quizás es una buena razón es tan mala la convención constitucional mixta que es una muy buena razón para votar por la convención constituyente o asamblea constituyente y empujar hasta abril de las reformas que se requerir bueno quiero partir por el final que son los temas que se discutieron en la comisión técnica efectivamente yo creo que la convención mixta es un desastre espantosa la razón para encontrar ese número de los 172 es una razón súper práctica que fue si se mantenían los 155 que es lo que establece la ley para la elección de diputados que estaba en el acuerdo el 15 de noviembre iban a quedar algunos distritos uninominales porque íbamos a tener que usar el mismo sistema para los diputados que hoy eligen 155 para elegir la mitad de 155 soy mala para las matemáticas no sé cuánto es pero más encima de un número claro es como coma 5 claro ¿cuánto? bueno la mitad de 155 habría tenido que elegirse ya porque alguien que alguien reste no seas malo no la mitad de 155 ¿cuánto es? 70 77,5 entonces habríamos tenido que usar el sistema electoral donde los 28 distritos de diputados para elegir a 77 y medio convencionales porque los otros 77 y medio tendrían que ser electos por el Congreso porque lo que el acuerdo decía era que la mitad de la convención mixta iba a ser diputado y senador de ejercicio y la otra mitad iban a ser personas electas pero si uno hace usa el sistema electoral que está vigente hoy día para elegir a 77 y medio diputados le quedan distritos uninominales que cambian demasiado el sistema electoral entonces la mínima corrección del sistema electoral para permitir que no quedaran distritos con uninominales era 172 ese fue el cálculo eran 86 parlamentarios y 86 pero como decía Alberto eso significa o sea nosotros incluso en la comisión se discutió si los parlamentarios cesaban en su función y había que usar la cláusula de reemplazos se discutió en la comisión en la comisión técnica si había que reemplazar a los parlamentarios que estaban dedicados a hacer la constitución y meter a la mitad del congreso con los reemplazos que los partidos seleccionaran o sea es un desastre por donde se mire en realidad la la diferencia entonces esa es la razón para la diferencia en el número ellos quieren el menor número posible yo creo que la derecha piensa que mientras más amplíe la convención menor control tiene sobre quienes van a estar en la convención a qué representan entonces una forma de garantizar el control es mantenerlo lo más restringido posible y ese fue el criterio de mantener los 155 convencionales para la convención constitucional y ampliar lo mínimo posible para que no hubiera distritos uninominales en la mixta sobre la regla del plebiscito de salida eso es la regla final esto de que si se rechaza el plebiscito de salida rige la constitución del 80 quiero decir que yo lo dije en la comisión técnica y está on the record porque como les decía esto está en tvsenado.cl pueden ver cuando yo lo dije y pueden ver toda la discusión si a alguien le interesa me pueden mandar un email y yo les mando el link del video con el minuto para que no tengan que ver toda la sesión y para que vean cómo fue la discusión porque es interesante ver qué dijeron los de derecha qué dijeron los de la el representante del partido radical la representante de la democracia cristiana para que vean ustedes mismos cómo se dio el debate finalmente lo que pasó con eso obviamente hubiera sido mejor no ponerlo pero yo creo que lo que estuvo en el criterio de no en el fondo la opción en estas cosas cuando alguien se niega digamos a ceder es que uno dice bueno estamos disponibles a echar abajo sacar el proyecto por eso bueno yo creo que primó lo que decía Alberto o sea la constitución ya va a estar muerta para ese entonces el partido que use el poder de veto para decir no después de un año de estar haciendo esto en realidad no nos gusta esto queremos que queremos vetarle que siga rigiendo la constitución del 80 va a ser castigado electoralmente es como tan impresentable que parece poco probable que resucite después de todo ese proceso la constitución del 80 ahora no es imposible y yo creo que sigue siendo preocupante y es bueno hacer el punto y tratar de pero la razón para no en el fondo no desestimar todo el acuerdo en virtud de que no existiera este punto final de que si se rechazaba regía la del 80 fue en el fondo pensar que era era probable que no se diera ese escenario ahora la constitución va a quedar con este engendro de reforma si se aprueba esta reforma constitucional que todavía está en discusión pero si entra la reforma o alguna cosa parecida digamos y se aprueba esta reforma constitucional que va a ir en el capítulo 15 que va a tener un nuevo título ya no se va a llamar de la reforma de la constitución sino que se va a llamar de la reforma y del mecanismo para crear una nueva constitución y va a tener un segundo subtítulo sobre el mecanismo para crear una constitución eso va a quedar en la constitución entonces de alguna manera si después de todo este proceso tenemos que volver al principio sigue estando en la constitución del 80 la cláusula para hacer la nueva constitución ahora es una cláusula rara porque tiene fecha entonces igual habría que hacer una reforma constitucional para cambiar la fecha es un engendro por donde lo miren pero como la constitución tiene fecha de vencimiento próxima pero efectivamente yo estoy de acuerdo con esa crítica se preguntaba que hacer para fortalecer los partidos yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares o sea en Venezuela los partidos políticos desaparecieron la gente que hizo autorrepresentante como autorrepresentarse como planteaba alguien de polera negra que estaba por acá un chico de polera negra dijo que la sociedad quería autorrepresentarse tú no no me acuerdo quizás se fue se lateó y se fue no decía que ah no polerón azul con verde sí eras tú verdad aquí ya noto la ropa para saber quién dijo qué dijo que la sociedad busca autorrepresentarse y que estos movimientos por la salud etcétera quedaban chicos porque tienen agendas específicas lo que se supone es que los partidos políticos son visiones de sociedad ahora sabemos que no funcionan exactamente así sabemos que algunos representan intereses específicos bastante identificables en la comisión técnica era bastante evidente el interés específico que estaba representando la UDI pero eso por lo menos se disfraza o se articula como un discurso de bien público general como un discurso ideológico como un discurso que tiene respuesta las ideologías son eso son como abreviaciones para tener respuesta para todo entonces desde una desde un partido político uno pudiera tener debiera poder tener respuesta a los temas medioambientales a los temas de política exterior a los temas de defensa a los temas de pensiones porque se supone que reflejan como una visión compleja y amplia de la naturaleza humana de la sociedad del rol del Estado de cosas muy generales y lamentablemente estamos viendo la disolución de los sistemas de partidos en muchos países porque los partidos han sido incapaces de cumplir ese rol mediador entre la sociedad y la decisión política en Venezuela ocurrió y se hace muchas veces en nombre de esta autorrepresentación ¿verdad? el pueblo quiere representarse a sí mismo sin los políticos pero el problema es que el pueblo no existe el pueblo no es una unidad con una propuesta específica para cada tema y entonces cuando se produce ese discurso tan antipartidista suelen las respuestas ser de corte más bien autoritario y entonces por eso yo terminé mi presentación haciendo tres propuestas modestas que yo creo que contribuirían a reforzar la función de los partidos políticos y que yo creo que son respuestas a cosas en las que han fallado los partidos políticos que son por ejemplo construir identidades partidarias claras eso es la crítica de Chantal Mouf a estas políticas consensuales que niegan el agonismo que niegan la dimensión conflictual de la política la política tiene que ver con el conflicto la política en cualquier definición es una forma de canalizar el conflicto que no significa querer exterminar de la faz de la tierra al adversario político sino que significa buscar una manera de hacer presente ese conflicto y enfrentarlo y discutirlo y buscar formas de encontrar soluciones y yo creo que la construcción de identidades partidarias es un elemento que se debiera reforzar para tratar de salvar a los partidos políticos revivir el carácter ideológico y programático de los partidos que los partidos se han convertido ya no tanto en defensores siempre se dice ah pero es que eso es ideológico como si ser ideológico fuera algo malo claro hay un elemento de la ideología que puede ser malo porque puede llevar a ser sectario sesgado no querer escuchar razones pero también hay un elemento ideológico que es positivo que es decir esta es una visión de mundo esto es una propuesta global y ese carácter ideológico programático se ha perdido bastante en los partidos políticos que han pasado a ser una especie de mini pyme manejada por sus dueños que quieren ser los dueños del padrón que son los que tienen el financiamiento para hacer campaña entonces yo creo que revivir partidos decentes requiere revivir el carácter ideológico y programático de los partidos partidos donde la gente se sienta atraída donde la gente joven quiera ir a aprender y sienta que sus ideales se pueden expresar en los partidos y no que entran a una máquina a una pura cocina yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer y yo creo que ahí todos los ciudadanos todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos algo que aportar en vez de decir no me gustan que se vayan todos decir bueno ¿qué puedo hacer yo para tratar de mejorar las cosas? ¿qué puedo hacer yo para no ser un ciudadano cliente o un ciudadano veto y ser un ciudadano activo? yo sé que suena muy injusto lo que estoy pidiendo porque los ciudadanos tenemos súper poca capacidad de influir estamos enfrentándonos como dijo Piñera un enemigo poderoso pero igual creo que uno tiene que tratar de buscar una manera positiva de enfrentar este descrédito de la política más que meterle leña al carbón no, no se dice así meterlele el carbón al fuego lo que sea meterle leña meterle carbón y decir no, sí son todos pésimos autorrepresentémonos porque sabemos que eso no la respuesta de autorrepresentémonos de que gobierne el movimiento social como me dicen siempre mis alumnos de primer año no, pero que gobierne los movimientos sociales las respuestas a eso siempre terminan en autoritarismo siempre terminan eliminando opiniones y acallando el pluralismo de la sociedad porque el pueblo es plural no es una voz unívoca y tercero decía yo mi tercer punto era avanzar hacia la construcción de un sistema que sea realmente representativo terminar con esta exclusión odiosa que ha tenido la política chilena y que yo creo que es parte del descrédito de la política yo creo que con eso voy a terminar porque ya he hablado mucho ya, muchas gracias a ambos expositores le damos un aplauso lo invitamos ahora a pasar un breve un breve coffee break de 10 minutos para que luego podamos volver con el último panel de la mañana hoy está buena gracias 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 Gracias.